Trata de usar la calle Mi falachín contra Inkle Creo que esto es bastante favorable a Linkin Porque puede entrarle muy fácil mi falachín No puede chisearle con el tema de tornados y chakram Puede seguir chiseándole pero no es tan duro Como vamos a otros personajes con poca movilidad No, el chakram es KB Y el tornados neutral Es que hay dos estilos de mi falachín El que llevan el chakra Que es para campear Y el que llevan como el saibi de Ike que da vueltas en si Que parece un personaje de Naruto Que da vueltas en plan Hace como corte doble mortal O algo asi El chakra es un poco de... Si, si, es demasiado weao Pero... En plan dos chakras y mierda Espera Le acaba de pasar Erick simplemente corriendo el tornado Le acaba de pasar el tornado Erick simplemente ha corrido Le ha salvado el tornado Tiene nombre como de turbo porro Pero en plan serio Tu que haces Tornado Bueno Bueno En un looping En un looping La puta hambriquicia Me pone que se me pague Jajaja Quitarle a esta mujer el micro Buah No me acuerdo del que viste aquí de Isla Magica Y la... La puta madre Buah pero que... Pero que esta pasando Pero si... Es mi espada Chirme Pero si no puede hacer esas cosas Madre mía Estaban ahí con los combos locos Maricarmen Maricarmen que ha evolucionado Le han dado una espada Maravilla Buah Hasta luego compañero Nooo Maricarmen 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 Quitando la... La fada de la piedra Excalibur Y la mesa de los mismos El tablao redondo El tablao redondo Y empieza todo a bailar Flamenco Guapísimo Todos lados como ya van dando Flamenco Buah Eh El rodillo ha sido muy peligroso Con los chakram No siguen a entrar eh Ah Uy Ahí ha estado un poco lento San pero... Es que ahí no hay que hacer predis Si es... Con Bea de 0 a 999 No es meme Chaka Firpo He pasado el fight Ooooooh Ni para entrar de muerte ni nada ¿Para qué? Si va a ser destruido Oh Madre mía Esta maricarmen Esta es muy fuerte Esta maricarmen Esta es muy fuerte Bien jugado maricarmen Bueno... ¿Van a smash build? ¿Contra pick musical? ¿Van a smash build? ¿Todo caca rider? Espero... Vale Vale Es que... Easy Esto ha sido Easy Predis No haré predis en el smash Pero en el counterpoint musical de Animal Crossing Es que hay poco que elegir Que va Yo lo digo El... El día que lleve un coche Y vaya un torneo de smash Solamente voy a poner música de Animal Crossing Van a joder todo Joder... El... El canal de YouTube de la chica anime Que está escribiendo cosas Que solamente lo visitas cuando... O... O lo haces puto nada O... O tienes depresión Pues... Ahí... Ahí vas... Es bueno... Es bueno... Waaah Madre mía Erick Nosotros aquí hablando de Love Viking Hope Y... Danza el Meteorico Flammery Y Tornadito Bum Waaat? No conecta Es Lucas Estamos conectando cosas Bueno A ver eh... Tengo la que hacer al serio No... No No... 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 No consigue... Ese fire Se... 9.6 Carme 84 Wow... La bomba Dan Briggs espera muy bien en ese escudo Tenta otro Meteorico Un poco traejar aquí Erick Pero... Pero... Bueno es Erick Wow... Buenísimo backup Tiene un timing muy dificil de calcular para Erick Ahí buscando el palancazo Pero no, sigue el rodillo No le deja volver Ahí ese downbeat Pero si esta a 160 porque falla el rodillo Esa es la de Franberry O la cosa es Tu te cazas el rodillo Salto, haces Sair Disdireccional Cazo el suelo y haces Sair Disdireccional Que es el bueno Lo que pasa es que Erick ya es meme De lanzar el rodillo y no conectar los 150 Es ultra meme Vale, palancazo ahí un poco de sobre Rick Bueno downbeat A ver si Manicamben consigue conectar el Keep of Fear La cosa es que no esta usando mucho En montaña de Sair Es que tiene combos Y pasa si incluso Danfro va a ver tu combo a muerte Y ahhh No suelo usarlo Pero bueno Perfiere tirar Tornado y Shackran No, no No, no No, no No, no No, no No puede ser Puede ser Vemos como Erick esta metiendo toda la presion El backer Es que el pueblo ahora mismo Es el stage con las players Por los laterales mas grandes Si tu personaje mata La típica La típica Como nos quejamos de que el torneo es cierre No me puedo No, no Ahí te ha pasado Ahí te ha pasado Tengo un juego No se te ha pasado Presiona el NF Para... Erick flamper Llegó al reviso Lo ferre A ver si Erick es capaz de ser Sefinizar de una vez la del top Han editado 240 Para poder conectar el rodillo o algo O sea, el estracaster se ríe de que lo ha hecho pronto Está puto dando Hay que rayarse Yo creo que las patatas no van a llegar congeladas Mucho menos me voy a comer yo el centro de la hamburguesa Cuando veis lo puto mejor Es como comérselo a punta del cono del helado Está buenísimo Ojalá el helado solo dé Cuando mastiques la hamburguesa ya puedes Bueno chavales, me voy a la ladería Si, ahora vuelve a la partida Volvemos a neutral, bueno en verdad no El primero mal y el primero mal Bueno, los dos se están avanzando bastante bien O sea, no hay un claro ganador de neutral Si No están tirando un poco porque antes se le veía un poco de autopilot En plan de hago esto y hago esto y todo el rato El tenedor de espagueti Estamos jugando una caga de cereales como premio Y eso es muy duro Bueno Y si, el rodillo ahí Vamos a ver si Mari Carmen consigue conectar algún skill de algo Porque le está costando matar eh O sea, a Eric está jugando muy escurridizo Es una patilla de Gabón Para Mari Me da distracción de que... Joder Cada vez que... O sea, es el... Una toma... Y... 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 Su voz es demasiado smooth, la voz de armado debería ser ASMR, es increíble, melea ASMR, y aparece angry boss haciendo backers, queda guapísimo, pero la lanza en la mapa, o el save, boom, ni yo tampoco, pero la lanza con un efecto de muñeca, ahí hay Eric, muy bueno, y tira el tornado un poco contra el S ahí, para otro lado, intenta, de manera un poquito desesperada, ya sabes, matar con algo, en plan, este calamar no se muere, ahí con downbeam, Si, pero es muy chungo, eh, es muy chungo, a ver, el tornado es cierto que pilla, pero, eso se usa cuando haces recrab, pasa la invencibilidad, pero eso hay que buscarlo en alto porcentaje, o sea, a partir de 10, que es menos, menos, menos responsabilidad, todos, más duran, como, o sea, hay que colocar encima en alto porcentaje, o sea, a partir de 10, y se nos acaba en principios, Es que campos de batalla realmente le vienen muy bien a Winkly O sea, es que es como Una especie de Mario, pero en plan mejor Guay, el upper Me está gustando el uso del Dombie, la espada esta que hay en la carrera Para el universo de la presión Está muy bien, Eric no sabe esperar nunca Backthrow, no Ningún throw en el midi falachín Creo que está dando el upthrow, ¿lo limpea? No La maricarmen giratoria Acaba con el Inkly